Esta invitación a la cátedra porque ha sido un espacio abierto en el cual hace dos años yo cuestioné ese término, el ex país, me parecía exagerado y dos años después hoy vengo aquí quizá recoger mis palabras, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que vamos a debatir en estos 15 minutos, el reto de dos años por minuto, pero vamos a ver si se logra el esfuerzo. Y hablar de un periodo tan amplio es un reto importante porque 31 años son, más que en el periodo temporal, nueve presidentes de la república, nueve presidencias de la república, diez mandatos presidenciales, entre los cuales si uno ve la línea de tiempo y ubica a los principales, Luis Herrera, Jaime Lozinchi, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero nos olvidamos juntos que son determinantes porque fueron periodos cortos, pero que fueron periodos de crisis y por eso determinantes para analizar el tema de la destrucción de un país que vamos a ubicar en donde comienza. Esos periodos que la gente suele pasar por alto son Ramón J. Velázquez, Samuel Están y Diodata Vélez. Tres presidentes que en esta línea temporal normalmente no recordamos porque ubicamos a los que estuvieron en el plazo de los mandatos, además como Hugo Chávez que no fue un solo gobierno, fueron tres gobiernos. Veis que también hay que hacer la distinción. El periodo temporal nos ubica en Luis Herrera y yo creo que allí hay un cierto consenso en torno al hecho del 18 de febrero del año 83, el famoso viernes negro. Y sin querer hacer juicio de valor tenemos que analizar la situación del país en el momento. Una sobrevaluación de Bolívar, una fuga de capitales, un incremento de la deuda pública y una caída de los precios del petróleo en el año 82. Combinado todo eso, metido en la olla, resulta ser que salimos al 4.30 por primera y única vez en el siglo XX, una recesión del menos 1,2% anual. Un indicador económico doloroso para el país. Una deuda pública que sube de los 11.438 millones de dólares a 38.635 millones de dólares. Pero con ese contexto es difícil que sea de otra manera. Y aún así, a pesar de ese momento económico importante que marca la vida del país y que es trascendente y que pasa la historia con ese nombre, tenemos un presidente que logró consolidar 19 institutos de educación superior entre ellos 20. 183 bibliotecas, el presidente de la democracia con el récord de bibliotecas inauguradas. 22 hospitales, cuando en los 15 años de chavismo tenemos que el total de hospitales es de 30 nuevos hospitales, es tan solo 5 años de gobierno. En el tema agrícola, incremento de la superficie bajo el regadío, incremento de servicio de agua potable, incremento de servicio de cloacas, 1.380 kilómetros de carreteras construidas. Obras a un nivel que todos los canateños recordamos, como por ejemplo el Museo de los Niños o el Teresa Carreño. Que yo creo que el actual régimen y modelo totalitario en 15 años no puede nombrar una obra de tal envergadura. Entonces, no quisiera yo opacar con edificaciones el trance económico que se vivió en ese periodo, pero también hay que recordar que estamos hablando de lo que se conoce en la historiografía como la década perdida de América Latina. Es un momento en el cual nosotros no podemos evaluar a Venezuela de manera aislada. Tenemos que insertarla en lo que es el acontecer mundial y un momento que estaba viviendo en nuestra región, que es muy distinto al que se está viviendo actualmente. paradójicamente, en el cual la región parece ir hacia el progreso y nosotros parecemos empeñarnos en ir hacia atrás, cuando tenemos todo potencialmente para avanzar y salir adelante. Entonces, creo que allí en el tema de Luis Herrera hay que hacer esa precisión histórica importante. Y luego viene un año de Lucinchi que ha sido polémico, porque ciertamente allí sucedieron cosas que moralmente son cuestionables, pero ahora que acaba de fallecer el expresidente Lucinchi, uno se da cuenta que evaluar su gestión de gobierno tiene que ser algo separado de su vida personal. Y tenemos que un Jaime Lucinchi fue electo con un 56,7% de los votos. Con un petróleo bajando, que llegó a 12 dólares, deuda que se llevaba a la mitad del presupuesto nacional, hereda del famoso viernes negro y de la crisis económica de Luis Herrera, un país endeudado, un país comprometido, un país con una economía golpeada, y aún así logra que la economía crezca 3,8% anual en sus cinco años de gobierno. Logra que las importaciones se reduzcan en un 20%, logra que el PIB aumente en un 20%, logra que el sector industrial crezca en un 6%, logra que se reduzca la tasa de desempleo en el país. Además, implementa programas importantes como el bono de transporte o la beta de salario. Implanta la educación básica obligatoria de nueve años, que creo que es un gran logro de la democracia. Aumenta la matrícula escolar en 1.200.000 alumnos durante el mandato de Jaime Lucinchi, tan juzgado por la historia. Crea, además, el Sistema Nacional de Salud, que si vemos el contraste hoy frente a la chingungunya, podemos sacar la cuenta. Conforma la Comisión de la Reforma para el Estado, y si una factura le podemos sacar a la democracia, es que fue una decisión tardía, pero una decisión que se hace en democracia. Una reforma que es clave y fundamental para el proceso democrático que se iba afianzando en Venezuela. Posteriormente, Carlos Andrés Pérez, polémico también. 52,9% de los votos lo llevan a la presidencia de la República en una segunda oportunidad, y si sacamos la cuenta por un número de votos, tenemos que con 3.879.024 votos, resulte electo presidente. Eso significa, si revisamos los números que lo eligieron en aquel momento, más venezolanos que Hugo Chávez en su primer mandato. Eso habla de un liderazgo, eso habla de participación política. Saquemos la cuenta, en aquel momento no eran tantos electores como en el año 99. O sea, no estamos sacando la cuenta porcentual, estamos sacando la cuenta numérica. Y ese presidente, usted pues profesor, hablaba de instituciones, y yo quiero rescatar un episodio, que es polémico también y que se presta para el debate, pero no podemos olvidar que el fiscal general de la República, sean cuales sean sus intenciones y sea cual sea la razón que lo haya asistido, lleva al antejuicio de mérito a un presidente de la República en ejercicio, y ustedes saben bien cuál fue el resultado. El resultado de un hombre que no pretendió aferrarse al poder teniéndolo en la mano y salió del ejercicio de la presidencia de la República. Yo quisiera que ustedes me busquen en estos 15 años a un funcionario público electo, el cual haya tenido ese mismo episodio, sin que se trate de una factura política. Porque por factura política nos ha habido el exalcalde de Valencia, que en el momento en el que abrió la opción fue algo distinto, entonces fue removido el alcaldía. Ahí sí eres corrupto, ahí sí se te sacan los tragos sucios. Pero ¿y qué pasa con la institucionalidad? ¿Qué pasa con el respeto a las instituciones democráticas del país? Y yo creo que entonces es un episodio que nos lleva a la reflexión, además de un episodio que también se presta para el análisis y la justificación histórica negada y sobre malos principios, de un caracazo, de unas medidas económicas que en aquel momento, quienes hoy están en el poder tanto criticaron y se niegan a implementar, sabiendo que no les queda alternativa, pero sobre todo sabiendo que no hay justificación. Para habiendo tenido un barril de petróleo al precio que se tiene, hoy en día tener que tomar medidas tan dolorosas. Creo que ese es el mayor ejemplo y la mayor evidencia histórica de un contraste que estamos viviendo. Sin embargo yo creo que el mayor proceso de destrucción, no se puede hablar de poca destrucción o mucha destrucción, y tampoco se puede analizar la historia ni la negra. La historia son procesos cíclicos, y ciertamente hubo condiciones que atentaron contra la solidez de la democracia en el país, pero creo que la antipolítica, que es la que hoy gobiernan, se afianza con solidez, sin buscar indicadores económicos, hablando del tema político como tal en el año 93. Cuando un chiripero, cosa más despectiva, tiene, o sea que uno le diga en chiripa y uno vote por el tipo. O sea, vamos a analizar el tema de la antipolítica. Que salga uno de los padres de la criatura, porque padre de la criatura es, hablando en el Congreso después del golpe, diciendo que con libertad no se come. ¿Quién es el padre de la libertad y la democracia? Se llama Punto Fijo porque se firmó en su casa. O sea, hay que hacer la reflexión. Que el tipo tenía razón en el discurso. Bueno, el doctor, para que no digan que uno es adecuado atrevido. Que el doctor tenía razón en el discurso. Oye, probablemente, pero qué raro que siendo parte del estatus quo y padre de la criatura, vino a hablar después de que el señor salió a dar el golpe. Eso no es ni siquiera ser político, eso es ser politiquero. Porque fue el olfato. Aquí hay algo que está pasando, aquí hay algo que va a cambiar y yo quiero cobrar el crédito. Y si buscan el video en YouTube van a ver una particularidad que les invito, que detallen, detallemos, seamos detallistas. El micrófono que está cubriendo la cuestión en primera línea. Radio para esta televisión. ¿Y quién iba a decir que la Santa María de ellos iba a bajar antes de la acción democrática? Una novela que institucionalizó el chisme del día con máximo rating por estas calles. Y la imposición de candidatos y el tema de los ladrones de cuello blanco y los políticos paralíticos, como diría Mario Ufone, cuyo ahora invito a buscar en internet un blog que se llama Obras de la democracia venezolana, que hace este balance y al cual he sacado algunas cifras para esta ponencia. Yo creo que de verdad ese momento, uno de los padres, uno de los pioneros, no fue acertado al manejo político y no calculó la gravedad de lo que se podía generar en Venezuela. No calculó el impacto de fomentar la antipolítica. No se midieron las consecuencias de permitir que se pierda el valor de la democracia. Y creo que ese precio lo estamos pagando hoy en día muy, muy caro. Un modelo político que vamos a ser sinceros, el señor Hugo Chávez llegó al poder por medio de los votos, pero esa no fue su primera alternativa. Su primera alternativa fue un juramento en el Samantha Muel y un golpe de Estado a la democracia. A un presidente que, como les acabo de decir, fue electo con más votos, con los que él fue electo posteriormente en el año 99. Entonces, ¿cuál es la razón de ser original del modelo? Porque el Hugo Chávez que hablaba en el año 99 frente a los medios internacionales era una mensa talona. Él hablaba de que él no iba a perpetuarse en el poder, de que él incluso en tres años pretendía irse, si todo quedaba listo, que él jamás iba a aplicar un control de cambio, que él no tenía nada a ver con Cuba. Ese es el Hugo Chávez de la entrevista del año 99. Distinto al Hugo Chávez que vimos luego en los momentos posteriores. Entonces, creo que el año 93 es un año en el cual nosotros no podemos perder de vista el impacto y sobre todo el reflejo de una decadencia política con ayuda de los propios actores del sistema que no supieron defender los logros de la democracia y que no supieron hacerle frente a quien venía como un verdugo. No como un modelo constructivo, sino como un modelo que pretendía acabar con todo lo que se había construido hasta el momento. Y para hacer un balance. Y yo sé que lo que estamos viviendo en este momento no se puede medir como obras tangibles, mesas, sillas, edificios. Pero para hacer un balance breve. En los 14 años, que van del año 84 al año 98, se contó con 682.299 millones de dólares como ingresos fiscales. Frente a eso, el chavismo desde el año 99 ha manejado un billón 188.223 como parte de ese ingreso. Y como contraste, en el régimen democrático 64 nuevos centros universitarios. En los años del chavismo, 42. Bibliotecas, 226 en los 14 años de los gobiernos democráticos. 51 en los años del régimen chavista. Hospitales, 63 nuevos hospitales en los 14 años del régimen democrático. 30 a la mitad en los años del chavismo. Parques nacionales, 17 en los 14 años de los gobiernos democráticos. Cero en los años del chavismo. Embalses 6 frente a 2, kilómetros de autopistas, viviendas de interés social, 754.314 frente a 500.000 que es uno de los grandes logros del gobierno bivariano. La misión vivienda, claro, le metieron la chola para el 7 de octubre. Pero en los 14 años anteriores, nadie sabe. Nadie supo. Vivíamos en los refugios. Casos de corrupción, que es algo que tanto se menciona. 8.340 en los 14 años anteriores. 15.467 hasta 2005, que es que se publicaron las cifras. Es decir, entonces son 7 años de los gobiernos del chavismo. Inseguridad, homicidios. 46.140, 14 por cada 100.000 habitantes en los 14 años de la democracia. 157.978, es decir, 42 por cada 100.000 habitantes en los años del chavismo. Y para no llevarlo al reflejo, como decía, el tema de cantidad de kilómetros, cantidad de más, esto lo pueden revisar por la obra del profesor Mario Fona, que le agradezco ese trabajo que yo haciendo durante 10 años de recolectar y recopilar esta información con base en cifras oficiales. Lo que le pasa a la cárcel es el reflejo de lo que le pasa al país. No puede ser distinto. Porque en un modelo totalitario que intenta abarcar todos los espacios de la sociedad y ese es el modelo que está ahorita en el gobierno o en el desgobierno, es natural que se pretenda hacer cenar los espacios de discusión pública. Y el espacio de discusión pública es la Universidad Central de Venezuela, es el centro de la pluralidad del pensamiento, la principal casa de estudios del país. Entonces, que de alguna manera se justifique que eso sucede, esas mismas actitudes se repliquen al nivel de la casa de la pluralidad del pensamiento, es algo que nosotros como profesores de la universidad y como juventud venezolana tenemos que denunciar. Ahora, que también es cierto, no podemos reducir la participación política al hombre paleolítico. O sea, aquí el tema de nos están matando no tenemos que comer, hacemos coloco la harina pan, la delincuencia nos está matando. ¿Y dónde está el discurso ideológico? ¿Y dónde está el fondo político? Es decir, en la universidad centrada arrancamos el semestre sin comedor, eso es una realidad, profesor, y usted lo sabe, y los profesores de la universidad no es que nos hacemos millonarios dando clases, pero también es cierto que no podemos reducirlo al tema de no tener un comedor, es que pasa con la casa del pensamiento, no somos estudiantes del paleolítico, no somos políticos del paleolítico, es el tema de defender los espacios, y si no nos prestan la sala es porque no pueden pagar el micrófono, y porque no nos pueden presentar el técnico que maneje la sala, nos metemos en la plaza pechada del rectorado, pero la universidad no la podemos abandonar, eso es una realidad también, porque si los estudiantes y los profesores y el personal administrativo y el obrero no tenemos comedor, entonces bueno, está bien que la universidad utilice o no utilice como justificativo el hecho de la sala, pero no abandonemos la universidad central de Venezuela, le hacen una reflexión por la que yo quiero culminar, ¿por qué? porque son pocas las barritas que le faltan al gobierno para llenar el baño, ya las han ido llenando en 14 años, una por un equipo, le faltan dos o tres barritas, la universidad central de Venezuela es una de las barritas que le faltan, entonces no abandonemos los espacios que no son propios, no a la oposición, a la pluralidad del pensamiento, vamos a defenderlo con interés y sobre todo vamos a preocuparnos por conocer la historia para medir en qué momento efectivamente continuó una destrucción del país, yo creo que este balance permite observar que la mayor factura que le podemos poner a la democracia no son los errores, es que no supieron defender el legado que existimos y que efectivamente en el año 99 se hizo una entrega de Venezuela que hoy en día a esta generación del siglo XXI le está costando muchísimo recuperar. Gracias.